El periodo de elección de la poesía iba de alguna manera a disuadir a algunos de presentar sus candidaturas, de ninguna manera. Vamos a conversar con Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como siempre, un gusto verte, Fernando. Y bueno, ¿cómo ves este desborde democrático con el plazo que vence el sábado para la inscripción de precandidatos? Por supuesto, tú siempre has impulsado de alguna manera este reordenamiento para que no tengamos esta cantidad de candidaturas que, evidentemente, aunque a algunos les guste, no es un signo de una democracia relativamente ordenada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Mira, previsible, porque ya había 24 partidos inscritos y con la reforma se establecieron algunas normas con las que tenían que enfrentar estos partidos y por la que varios van a desaparecer. Es decir, hasta antes de esta elección tú podías abstenerte, por ejemplo, ¿no? Tú veías que no tenías un candidato o cierta posibilidad y dejabas pasar la elección como ocurrió la vez pasada. O intervenir, pero luego retirarte. Eso ya no va a ser posible. Y entonces los partidos tienen que conseguir esos candidatos. Varias veces hemos dicho en tu programa lo que tenemos en el Perú son, en su mayoría, candidatos que no tienen partidos y partidos que no tienen candidatos. Entonces establece, pues, esta suerte de convenio, ¿no? Porque los dos necesitan algo del otro. Y es así que tenemos estas 24, quizá 25, si es que el Jurado Nacional de Elecciones, finalmente permite la inscripción del Frente Esperanza de Fernando Oliveira. Pero lo otro que teníamos pensado y que no va a ocurrir es que justamente las elecciones internas que eran a través de las que se llamaban las PASO, las primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, era un primer filtro, ¿no? Porque había un umbral y que eso iba a permitir que el número se reduzca. Para luego ir a la elección general y solamente se van a mantener ahora los partidos que tengan en su resultado electoral parlamentario el 5% y conseguir 5 escaños. Yo creo que no vamos a pasar de unos 7 u 8 como máximo. O sea, vamos a tener una primera, digamos, eliminación bastante importante. Sí, después del 11 de abril, las dos terceras partes de los partidos en Cristo van a desaparecer. Y van a desaparecer justamente los partidos que carecen de una mínima organización, capacidad de convocatoria. En general nuestros partidos son así, ¿no? Pero digamos, dentro de ese escenario hay un grupo, que sería más o menos la tercera parte, que por lo menos pueden cumplir con un mínimo. Son los que se van a quedar. Claro, el tema es que la campaña va a ser una campaña abultada de candidatos. Y además, con voto preferencial, la cosa pues empeora en términos de posibilidad que el elector logre recoger con cierta claridad los mensajes. Porque se van a poner los discursos de los candidatos presidenciales con la de los candidatos al Congreso. Solo decirlo, por ejemplo, en el caso de Lima, imagínate, vamos a tener 25 candidatos presidenciales y vamos a tener 25 por... Hay cuatro escaños en el caso del Congreso. Estamos hablando de cerca de 700, cerca de 700. Entonces, imaginarás tú, y además que no es que aparecen muy diferenciados, porque muchos candidatos al Congreso ya sucedió antes. Lo que hacen es ofrecer como si fueran candidatos presidenciales. Por supuesto, por supuesto. Y ahora, de todas maneras, efectivamente, como balance, la no eliminación del voto preferencial es una de las grandes frustraciones de la reforma. Sin duda. Porque tiene efectos en diversos ámbitos. Por ejemplo, en las elecciones internas, en la elección general, en las campañas, en el control del dinero. Ni siquiera los propios partidos pueden controlar, conocer, cómo ingresan y cómo egresa el dinero en cada uno de sus candidatos. Esto lo hace muy dificultoso. Se dificulta la campaña para poder informar y capacitar a los ciudadanos para que puedan votar. Se incrementa el número de, en el caso parlamentario, de nulos viciados. El tiempo que vas a utilizar en la cabina para poder votar se incrementa, con lo cual eso tiene impacto en las colas en general. El voto preferencial es un tema bien problemático. Sin duda es un pendiente. Habría que ver cuál es el efecto cuando pasemos por este cernimiento. Como anticipas, ojalá nos quedemos con algo así como siete partidos. Y que claro, que no sea tampoco, a ver, tan fácil inscribir o volver a inscribirse. Porque es una suerte de alguna manera de sentimientos contradictorios los que uno tiene. Porque se sabe que la política tendría que renovarse. Se sabe que tendríamos que tener nuevos actores. Pero al mismo tiempo, esta posibilidad de este carrusel permanente de nuevas agrupaciones tampoco es una idea atractiva, pues, ¿no? Lo que se ha cortado es que el partido se inscriba sobre la base de firmas. Eran cerca de 740 mil la más alta en el mundo. En ninguna parte del mundo se exigía esto. Como ningún partido podía, en realidad lo que se hacía, se creaba, es un mercado negro de firmas. Por supuesto. Con lo cual se cobijaba la corrupción porque se compraban las firmas, ¿no? Por el contrario, el Estado gastaba mucho en la parte de verificación sin poder cumplir a cabalidad. Porque para conocer si una firma es realmente verdadera, necesitas un peritaje técnico especializado por cada una de las firmas. Y sin embargo, los partidos presentan millones, ¿no? Era, pues, un sinsentido, ¿no? Esto se ha eliminado para centrar, digamos, el requisito, uno de los requisitos para ser partido, el ser, el mostrar el número de militantes. Esto también, claro, está, se puede, se yo, voltear la ley haciendo firmar a gente. Pero allí viene el tema, porque aquellos que firman ya no es cualquier ciudadano que luego no tiene ningún vínculo, sino son miembros del partido y por lo tanto tienen derecho a votar, a elegir y ser elegidos, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, lo que no está dicho, lo que no está reconocido de lo que estás describiendo con toda esta feria de vientres de alquiler, pues corrupción debe haber también por ahí, ¿no? Sin duda, porque muchos partidos han pasado los años y se han seguido manteniendo como tales porque no se presentaban, porque luego se retiraban o porque formaban parte de una alianza en donde, por ejemplo, podías no conseguir tú como partido dentro de la alianza ningún escaño y sin embargo, todo eso se podía, todo eso se podía y el partido mantenía su inscripción. Hay partidos que tenían un mínimo, por decir, casi cero militantes, pero el dueño, digamos, del partido, el jefe, lo que fuera, tenía pues un valor apreciado, que era la inscripción. Y entonces lo que hacía era ofrecer, y en muchos casos en términos económicos, esto se reproducía también cuando había elecciones regionales y municipales, donde mucha gente además aspiraba a hacer política, los partidos se cerraban, y claro, quien quería hacer carrera tenía que ir probablemente de un partido a otro. Lo que antes era una excepción, ahora se ha convertido en la regla. Ahora, pero Fernando, viendo el caso de Chile, por ejemplo, revisaba a propósito del plebiscito, donde se ha decidido por una mayoría importante ir a una constituyente, de todas maneras uno ve cómo en países así los grupos políticos hacen esfuerzos a veces denodados, incluso para mantener sus alianzas. Incluso ante las divisiones tanto entre derecha como de izquierda frente a un tema como el que acaban de enfrentar ellos. Y uno finalmente llega a la conclusión en el Perú que no hay incentivos para establecer alianzas, porque particularmente estas elecciones no ligo ni la del PPC con Acuña. Ni siquiera. En esta oportunidad no va a haber ninguna alianza. El caso de Chile, sin embargo, es tan distinto al nuestro. Chile históricamente ha sido un país mucho más institucionalizado y en este ámbito los partidos políticos. En Chile hay claramente izquierda, derecha, digamos, sus debates forman parte también de una riqueza partidaria muy grande. Digamos, es uno de los países conjuntamente con Uruguay y, digamos, Costa Rica, en toda la región latinoamericana, de mayor tradición democrática. Y claro, allí las organizaciones tienen tradición, no son, no existen, pero digamos, no en la envergadura y la importancia que tenemos acá de estos partidos fluidos, ¿no?, que son de un periodo corto, que nacen y mueren casi, digamos, con poca, pocos años de existencia. Es difícil hacer, pues, ese recorrido. Y además las alianzas en el Perú han sido básicamente alianzas electorales. Una vez terminado el proceso electoral, cada uno se lleva por su lado, ¿no? Bueno, ahí es una de las tantas diferencias que hay con Chile. Ahora, otro punto que llama la atención, ya cerrando este tema de las precandidaturas este sábado, es que tenemos una deformación como electorado, ¿no? Porque uno suele hablar con la ciudadanía, en fin, con el elector de a pie, y la observación usual es, no hay nadie, ¿no? No hay nadie, y resulta que hay veinticinco, y como señalas para el Congreso hay setecientos más, pero dentro de esos veinticinco, independientemente de las motivaciones y de la forma en la cual hayan accedido estos vientres de alquiler y demás, pues, ¿cómo que no hay nadie? Hay un montón, hay demasiados, y hay que decirlo, hay también en esta selección gente interesante, pero ya estamos tan desconectados probablemente de nuestra vida democrática y política que decimos, pucha, no sé por quién votar, no hay nadie. Claro, lo que tú dices, la frase, no hay nadie, o todos son iguales. Sí, claro. Y resulta que sí hay, y muchos, y resulta que no todos son iguales, no son los mismos, contra lo que se cree. El Perú era el país de más baja tasa de reelección en América Latina, la más baja tasa de reelección. Es decir, cuando había reelección parlamentaria, nosotros reelegemos pocos, solo que esos pocos, justamente por su experiencia, eran mucho más visibles y hacía parecer como que siempre estaban allí y casi todos estaban allí los mismos, ¿no? Y no es así. En realidad, claro, esto es un círculo perverso, porque el mal desempeño de los congresistas hace alejar más a la gente, mientras más se aleja la gente del interés por la política, digamos, son más vulnerables a que su voto sea ganado por un populista por allí, algo improvisado, alguien que dice algo. Y claro, como tú vas a votar sin saber por quién en el último día o días, la posibilidad es alta de, no sé si decir equivocarse, pero en todo caso, no es un voto más desarrollado, ¿no? En términos de, por ejemplo, haber escuchado, leído, cuestionado, indagado, ¿no? O sea, no como un público activo, no como un público activo, sino como un público, por el contrario, pasivo, indiferente o que rechace al conjunto, ¿no? No quiero ver, no quiero escuchar, pero voy a tener que ir a votar y allí al último pregunto, ¿no? Ese tipo de voto, claro, produce muchas veces, digamos, la representación que tenemos al frente. Así es. Y quienes los hemos elegido somos los peruanos, no hay nadie más que nosotros. Así es. Muy cierto. Trataremos en los próximos semanas y meses, Fernando, entonces, de ofrecerle también a la audiencia, ¿no? Un menú que no sea, pues, esta confusión de Buffet, sino un menú, ojalá, que los medios podamos contribuir en algo, hacer una campaña un poquito más temática. Tenemos, efectivamente, ejes sumamente importantes, más ahora con la situación que atraviesa el país. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos esta noche, como siempre. Vamos a ir a un...